Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a mi primer video de Farándula Perú. Vamos con las noticias de hoy. Difunden imágenes de Pamela Franco besando al amigo de Cristian Domínguez. Cámaras del programa Válgame captaron a la cumbiambera en actitudes cariñosas con un sujeto que al parecer no sería de la farándula. La conductora del programa se pone bueno, Pamela Franco, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras ser captada en actitudes cariñosas con un hombre que no sería Cristian Domínguez, con quien hace unas semanas fue empañada besándose fuera de una discoteca local. En las imágenes emitidas por el programa de Farándula Válgame se le observa a la alma bella darle un beso en la boca a un sujeto mientras se encontraban a las afueras de una discoteca en Miraflores. El informe también muestra a la conductora junto al hombre y unos amigos en el interior del centro de diversión nocturna. Al parecer, el protagonista de los videos no sería un desconocido para Cristian Domínguez, según reveló Carla Tarazona. Se trataba de Francisco Nakira Vargas, un joven promotor de discotecas que además sería amigo del líder de la Gran Orquesta Internacional. El nombre de Pamela Franco saltó a la luz luego de protagonizar uno de los escándalos más sonados del año gracias a las cámaras de Magali Medina. La captó besando a Cristian Domínguez poco después que éste había terminado su relación con Isabela Acevedo, la popular Chabelita. Este hecho fue duramente criticado por Cholibut, pues se la acusó de ser la causante del fin de la relación entre Chabelita y el líder de la Gran Orquesta Internacional. Las imágenes completas de Pamela y su nuevo galán fueron difundidas el día de hoy en el programa Valde. Joven afectado tras choques generados por Juan Carlos Sorderique, le pedí que se baje, pero solo se reí. El agraviado del accidente protagonizado por Juan Carlos Sorderique no se quedó callado y reveló detalles del aparatoso accidente. Juan Carlos Sorderique alcanzó popularidad por su trabajo como reportero en la previa de fútbol en América. Sin embargo, un hecho lamentable pondría un giro de 180 grados a la vida del comunicador. Resulta que Juan Carlos Sorderique ocasionó un aparatoso accidente de tránsito tras las celebraciones del 31 de octubre en el distrito de Barranco. El popular conductor televisivo fue intervenido por las autoridades mientras conducía en presunto estado de ebriedad. De acuerdo a los informes de la policía, Juan Carlos Sorderique chocó su Mercedes-Benz contra la parte trasera del auto Toyota perteneciente a Daniel Lazo Espinosa, de 22 años. El afectado le pidió a Sorderique bajarse después de lo ocurrido. Sin embargo, el conocido periodista hizo caso omiso. No manejaba velocidad, pero hacía maniobras temerarias y movía el carro en zig-zag. Yo estaba con unos amigos, pues íbamos a una reunión cuando llegamos a la avenida Ocrao. El señor impactó mi unidad y me reventó un faro. Le reclamé y le pedí que se baje, pero solo se reía. Fue cuando llamé a la policía y lo llevaron a la comisaría, manifestó Lazo Espinosa al diario Trome. En tanto, a Juan Carlos Sorderique lo trasladaron a la comisaría de Barranco, donde le hicieron un dosaje tílico que arrojó 3.32 de alcohol en la sangre, frente al 0.50 gramos que está permitido. Por ello, Sorderique podría perder su brevete. Por otro lado, según RPP Noticias, la Policía Nacional del Perú citó a Daniela Suspinosa para el 15, 19 y 25 de noviembre, fechas en las que deberá presentar el peritaje de daños. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.